Al despuntar el alba El sepulcro huele a vida Es todo luz radiante Es pascua florecida Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús La losa removida La tumba está vacía Un ángel dice no está aquí Resucitó la vida Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Señor que con tu muerte Nos ganas nueva vida Tú eres la esperanza Que alumbra un nuevo día Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Ven Señor ¡Gracias! ¡Gracias!